nosotros vamos a conversar con el señor carlos guerrero diseñador estilista satre de todos que venía de boca de yuma y el anoche como la 9 y 20 y después el cruce el chévere dos jóvenes hay un motor me asaltaron bien no no me llevaron dinero me llevaron la cartera y el teléfono dinero no me lo llevaron yo pienso que creía que era un muchacho ahí mismo conocido me dice mira es un asalto pero yo no y el motor ni nada simplemente lo vi cuando ya estaba cerca de mí es un asalto digo qué pasa como que un asalto así y sacó la pistola y ahí me quitaron la cartera y el teléfono solamente la cartera que contenía a los documentos un documento importante también de cosas de trabajo también si gracias el teléfono no el teléfono es algo material son importantes que me dejaron vivo hermanito mi orina cosa increíble mírenme ahora si yo sé que era un morenito y un de así físicamente si lo veo lo conozco porque yo no quiero mirarme no dormir yo no dormía noche nada más mirando a la cara de tierra me encañonaba y no te pares no te pares y yo volteé a bajar la cabeza la mirada para abajo sí claro que sí pero le gracias yo por lo menos que estoy vivo que eso lo importante manito oye me claro pero eso fue dio que el motor se me apagó porque si no se me apaga yo creo que me tiran un con el traje que a veces usted como siempre anda con pesito que siempre para ocho mil y pico de peso pero ellos no no yo vine gracias a yo que no lo llevaron no va bien yo gracias a dios no tengo ningún sí sí yo no me puedo quejar no yo creo que va yo ahorita que eso es carlos no siempre ustedes llevo carlos guerrero sí gracias